Amigo artista, si tienes un trabajo musical, preséntalo aquí y ahora, en el Minuto de Fama y por la esquina de Carlos Nuño. Hola, te has comunicado con el Minuto de Fama en la esquina de Carlos Nuño. Deja tu nombre, mensaje y presenta tu canción. Gracias. Saludos mi gente, le habla Hustle Magic Rhythms desde Puerto Rico y quiero invitarlos a que escuchen en la esquina de Carlos Nuño. Mi tema titulado, Solo con mirarte, junto a Nino Segarra. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Música Escapa tus deseos, imita la espuma, y en brazos de morfeo libera la bruma, y tapa el sol como una cituna, y dale riendas sueltas a tu cintura. Música Escapa de tus miedos, aplasta la duda, espójate en el cielo, cabalga en la luna, que pongan precio por tu captura. Música No ves que anhelo sin reparo, celebrar en tu piel desnuda. Música Destapa tus deseos, imita la espuma, y en brazos de morfeo libera la bruma, y tapa el sol como una cituna. Música Y dale riendas sueltas a tu cintura. Música Escapa de tus miedos, aplasta la duda, espójate en el cielo, cabalga en la luna, que pongan precio por tu captura. Música No ves que anhelo sin reparo, celebrar en tu piel desnuda. Música 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 Y por eso Vuelve a mí, te necesito Vuelve, nena Vuelve a mí, te necesito Que no te quie, no, a mí no te quieren Sabes que él te hiere Y yo soy el que te pone a gozar Que no te quie, no, a mí no te quieren Todo lo que mirarte yo sé Que no te quieren, a mí no te quieren Que contigo está jugando Y solo te trae dolor En mi amor, a mí no te quieren Baby, tengo que decirte a ti Que tú te crearas un lugar especial en mí Que ya sabes que él no te quiere Quiere, y yo sé cómo tratar a las mujeres Solo con ver tu cara me doy cuenta que no Que está jugando contigo y eso no es amor Eso fue mi querido Carlos Nino, el hijo de Nino Segarra Que hoy en el Minuto de Fama nos estrenó este gran dueto Un dueto formado por su papá, imagínate, y él A tiempo de salsa pop urbano muy chévere Fabuloso, y ahora seguimos Aquí en la esquina de Carlos Nuno